hola mis estimados espectadores de todo el mundo bienvenido de nuevo al canal de youtube de nova fashion una vez más este canal te dará todas las tallas grandes y modelos con curvas tanto conocidas como próximas hoy hablaré de otra modelo que lleva el nombre de lauren chan es una modelo canadiense con curvas modelo de moda modelo de talla grande promotora de marca defensora de la positividad corporal sensación de instagram youtuber empresaria creadora de contenido digital periodista de moda directora creativa diseñadora de moda editora y escritora de moda bloguera de moda e influenciador de las redes sociales su fecha de nacimiento fue el 8 de febrero de 1991 su nacimiento tuvo lugar en brantford ontario canadá ella tiene un signo astrológico de acuario tiene ascendencia china armenia y canadiense con una etnia caucásica blanca su lugar de residencia actual es betford stuyvesant brooklyn nueva york eeuu lauren es embajadora de marca de fasionova curve completó su educación secundaria en north park koyegiate and vocational sol luego se dirigió a la universidad de oesterno ontario canadá donde se graduó con una licenciatura en sociología y francés en 2012 se mudó a los eeuu precisamente a nueva york para seguir su carrera como modelo actualmente está firmada como modelo para hack models y mma henkey group ledreo models y ford models de hecho se hizo popular inmediatamente después de que los modelos ford la contrataran en 2015 mientras realizaba una pasantía y escribía de forma independiente tenía el trabajo para convertirse en escritora de moda y editora de glamour propiedad de condenas ayudó en el diseño de la línea de ropa glamour and la nebriant mientras aún trabajaba para glamour fue invitada en god morning américa y en el programa todai fue en este desfile que habló sobre la inclusión de tallas y cómo luchó para encontrar ropa de su estatura de talla grande para usar en el trabajo fue después de tres años más tarde dejó glamour y en 2019 fundó una marca de moda de ropa de trabajo de talla grande inclusiva llamada en in para tallas de 12 a 24 se basa en la moda lenta fue nombrada mujer del año de la revista chatelaine en 2019 y también reconocida por la revista toronto life como la ciudad vestida en 2021 desde 2019 es embajadora de la asociación nacional de trastornos de la alimentación y también miembro de un grupo de defensa de modelos llamada alianza modelo como periodista de moda sus escritos han aparecido en publicaciones como el new york team es de magazine interview y vogue es internacionales desfiló por las pasarelas de la semana de la moda de nueva york en el 2022 para once honoré cristian siriano y petardo ha aparecido en portadas de revistas como vogue chatelaine refinerie 29 glamour y w magazine y cosmopolitan ha realizado trabajos para fasionova curve aerie coupe chanel en in asos prada playboy isl 11 honoré seline y muchos otros le encanta salir a caminar con su esposo y su perro mascota en su cuenta de instagram tiene aproximadamente 79.1 mil seguidores se cree que tiene un patrimonio neto de unos 670 mil dólares fuentes de sus ingresos modelaje promociones profesionales y sus empresas comerciales características del cuerpo tiene una altura de cinco pies 10 pulgadas de alto y un peso exacto de 75 kilogramos ella tiene un cabello castaño oscuro con un color de ojos marrones figura corporal con curvas estimaciones corporales tamaño del busto 36 pulgadas tamaño de la cintura 35 pulgadas y tamaño de la cadera 45 pulgadas talla de sujetador 38 g talla de zapato 11 y talla de vestido 14 y estado civil casado dale me gusta y comenta más bien en compartir suscribirte y activar la campana de notificación para ver más vídeos sorprendentes gracias por mirar siempre gracias por ver más vídeos